¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo va la Corpo? Acá... ¡Velorio, de velorio! ¿Qué te sientes en la derrota de los medios hegemónicos? Al borde de la entrega total de... Yo arranqué con... ¿Cómo se llama? Con una bandera blanca el programa. Así me gusta, muy bien. Bueno, ¿cómo la ves? Uy, me parece que es complejo todo, que no es nada tan simple. A ver, primero, vos decías ganó porque algo bien debe haber hecho. Y sí, la gente no es tonta. Uno puede estar en desacuerdo con algunas cosas, pero uno no puede pensar que la gente va a votar algo que lo perjudique. Seríamos un país de masoquistas. Y somos de todo, pero no creo que seamos masoquistas. Lo que quizá pasa es que, según los sectores de la población, hay distintas prioridades. Y a lo mejor lo que para nosotros puede ser, para vos, para mí, qué sé yo, para otra gente, puede ser importante, para muchísima gente no. Y al revés. Lo que para mucha gente puede ser importante, a lo mejor para nosotros no. O sea, lo que quiero decir es que hay distintos puntos de vista y que esos puntos de vista se reflejan en los votos. Esto en principio. Enojarse con la gente es una pavada porque... Yo, ojo, tampoco creo que haya que... Tampoco creo que por definición lo numeroso sea bueno y lo menos numeroso sea mal. No creo. Me parece que son prejuicios idiotas. Lo que creo es que la gente va a votar según su saber y entender con algo que se siente bien y que después eso puede ser más o menos adecuado a lo que cada uno piensa. Y bueno, es así la vida, digamos. Lo que me parece es que nosotros como periodistas lo que tenemos que tratar de hacer, igual que los políticos, es entender por qué la gente hace lo que hace, no tratar de censurarla. Esta cosa de que... ¿Te acordás aquella eterna excusa de Alfonsín Padre que fracasamos por los medios de comunicación? No. Ni fracasás por los medios ni triunfás por los medios. No supimos entender... No supieron entenderme. No, no es así. Yo estoy acá para entender a los demás, no a los demás para entenderme a mí. Después lo que me parece es que cada uno interpretó esta elección como quiso. Digamos, si vos veías... Olvidémonos un segundo de Cristina. Mira, si vos veías los discursos de todos los demás, ya conocidos los cómputos, todos habían ganado. Fue una cosa rarísima. Alfonsín lo presentó de nada más como el próximo gobernador, y de nada más había hecho el 18%. Igual ahí lo más patético, y patético en un punto y gracioso en otro, fue lo de Altamira, porque... ¿Vos viste el discurso de Altamira? Era un discurso al que estaba a punto de asumir como presidente. No, no, como presidente mundial. No como presidente acá. Altamira hizo un mensaje al mundo, y había hecho el 3%. Bueno, pasó el piso. No, bueno, no, está bien, pero... Dios santo, a mí me encantaría tener ese optimismo, yo te digo. Si te están cagando a palos y vos pensás que lo vas a cagar, no pasa al otro, es una maravilla vivir así. Yo quiero ser Altamira cuando sea grande. Realmente me parece un optimismo increíble. Él dijo, ahora no me acuerdo la frase exacta, pero tipo, los diarios del mundo hablarán mañana de la izquierda argentina, que es como el despertar de conciencia de los proletarios internacionales. ¡A la mierda! El día que haga el 15, boludo, no queda nadie. Había hecho el 3, pobre. Un abrazo, Altamira. Realmente me parece que... Y aparte que le tiene que agradecer a Real toda su campaña, pero bueno, eso es aparte. ¿Cómo te llevas con... A ver, aquellos que dicen, los periodistas que critican todo el tiempo, ahora, LTA y ese tipo de cosas? ¿Qué es LTA? LTA es la Tierenadendo, la famosa... Ah, no escuché, esa no la había escuchado. LTA viene de cuando Maradona dijo eso. Eso sí, eso me acuerdo, pero no sabía que se... Lo habían transformado en sigla, LTA. Mirá vos, está lindo. Bueno, a ver, primero, yo no compito con ningún partido político, porque yo no me presenté a ninguna elección, esto en principio. Yo creo que es muy hábil de parte de este gobierno y de cualquier otro transformar a los periodistas en enemigos, porque como compiten en otro rubro, siempre les podés ganar. Claro. Ahora, me parece que es absurdo plantearlo así. Es como, no sé, es como mezclar pera con manzana. Digamos, no tiene nada que ver. Hablemos de política, los políticos, hablemos de... Digo, nosotros podemos... A nosotros nos pueden decir lapisferos en el análisis, son unos bestias, no se dan cuenta de lo que está pasando. Yo esto sí. Ahora, que yo sepa, yo ayer no competí y hoy sí es porque yo voté, él me fue bien, porque voté a Biner. Mirá vos, votamos lo mismo. O sea que, digamos, yo estoy contento con el resultado de ayer, no es un resultado que me parezca malo. Yo creo que Biner en tres semanas, cuatro semanas, hizo una campaña impresionante. Y que está bueno y que no se la creyó y que está decidido a construir. Ahora, yo igual no me siento compitiendo en lo de ayer, para nada. Para nada. Ahora, evidentemente, todos pensábamos, y el propio gobierno también, que el efecto de Jock Lender más Sinadi, más Nietos, más Zaffaroni, más, 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 iba a tener un correlato electoral que no tuvo. Bueno, para la gente fue más importante otra cosa. Ahora, cuando vos ves, por ejemplo, resultados como el de Jujuy, hay una represión, cuatro muertos, la gente tomando lotes y votando el 60% del gobierno que está ahí. ¿Sabés qué pasa? Yo creo que la crisis siempre favorece al orden establecido. Que cuando la crisis es mayor, más se favorece al orden establecido. O sea, para decirlo como lo decíamos históricamente hace años, la crisis siempre favorece a la derecha. O sea, ¿por qué frente a la crisis los pueblos se vuelven más conservadores? Porque tratan de conservar lo poco que tienen. Es muy difícil que cuanto la crisis peor es, la gente decida cambiar de una manera así turista y pasarse a otro lado. A un lado nuevo que desconoce, que no sabe qué va a pasar. Pero esto suponiendo que hubiera una oposición, porque es importante también decir esto, no hay una oposición. La oposición es un papelón, es una vergüenza. Jorge Tato te habla. Hola, ¿cómo andás, hijo? Sumando a Cristina, y si querés lo sumás a Dualde, y si querés lo sumás al Alberto, los peronistas sacaron 70% de los votos. ¿Te preocupa? ¿Te da la sensación de que vamos a un partido único o no? No, no es eso. Lo que me parece es que acá todavía, ya lo hablamos alguna vez esto al aire, que acá hay un quiebre que se produce en la historia argentina en el 2001, que todavía está sin resolver. En ese momento se rompe el pacto de credibilidad entre la sociedad y la clase política, y hasta hoy eso no se recompuso. Y los partidos lo único que están haciendo es darle espaldas a eso. Son todos los mismos, no solo no se fue nadie, son todos los mismos. Fíjate lo que estamos hablando, Menem, Dualde, Raukauf, Reutemann, Kirchner, etc., etc. Son todos los mismos, a excepción de uno o dos, son todos los mismos. Entonces, eso es lo que me parece que está pasando. Me parece que en algún momento estos tipos se tienen que ir en general, digamos, esta generación de políticos se tiene que ir y esto tiene que renovarse. Yo creo que la reelección conspira contra eso, la idea de la reelección conspira contra eso. O sea, no me preocupa en el sentido de que están todos asombrados porque Cristina ganó por el 50%. Yo recuerdo dos cosas. Menem ganó también por el 50%, para ser exactos, por el 49,94. Y Perón, en el segundo gobierno, ganó por el 62%. 62%. Sí, sí, de la Ruga por el 49%, y Cristina en el 2007 ganó por el 50% y perdió en la elección siguiente. Por eso, quiero decir, nada garantiza nada en ese sentido. A mí lo que me parece es que el gobierno tendría que entender, yo hoy escribo eso en el número especial que salió de perfil, que tendrían que entender que se los votó por sus aciertos, pero que lo peor que podrían hacer sería también asimilar los errores a los aciertos. Sí, creer que el voto da impunidad. No puede creer que se los votó por los aviones de Jaime, por Shock Lender, por los departamentos de Zaffaroni. No se los votó por eso, se los votó por lo otro. ¿Qué es lo otro? La revolución del rol del Estado, los derechos humanos, el tema de... De la asignación por hijo. De la asignación por hijo, etc. Quizás se los haya votado por eso, pero lo peor que pueden hacer es confundir las dos cosas y meter todo en la misma bolsa, porque entonces van a cometer otra vez los mismos errores. ¿Qué fue lo que le pasó a todos los gobiernos cuando fueron reelectos? Yo por eso, en lo que escribí hoy, decía, veamos un segundo de la historia de Argentina. Hubo cuatro reelecciones, Roca, Yrigoyen, Perón y Menem. Ninguna de las cuatro funcionó. Y las cuatro fueron reelecciones con mucho poder, o sea, cuando volvieron en el segundo gobierno. Tenían más que cuando empezaron. Pero quiero decir, eso no garantiza en principio nada. Jorge, ¿cómo imaginarás la reacción del gobierno? ¿Pensás que ella, por ejemplo, va a intentar la reforma constitucional? Mira, siempre pasa y le pasa a todos los partidos que todos creen que van a estar ahí siempre y todos hacen todo lo posible por estar ahí siempre. O sea que yo no descartaría que ella intentara la reforma constitucional, para nada. Para nada. De hecho, bueno, sabíamos que se estaba trabajando en eso. Después en un momento se había parado, pero no me parecería raro que o ella o la presión que tengan alrededor trate de funcionar en ese sentido. Van a tener un elemento novedoso ahora que es que van a... En realidad eso va a pasar un tiempo, después se van a ordenar, pero van a gobernar con parte del peronismo en contra. Eso a esta hora no les había pasado. Sí, yo creo que... Pero el peronismo se alinea, ¿viste? Sí, sí, se va a alinear. En algún momento se va a alinear. De todas maneras, ellos no tienen un plan B en el sentido de una segunda línea ejecutiva que pueda gobernar siéndose Cristina. ¿Me entiendes? O sea que creo que lo lógico sería que trataran de estirar el periodo. ¿Hay algo que te preocupa especialmente? ¿Algo que te alarma de la acumulación del poder en manos de uno? ¿Te parece que...? No, que me alarme en el sentido de alarmar. No, estuvo bien... A ver, primero, yo no entendí todavía hoy, no entiendo lo que fue la elección de ayer. Esto en principio, lo vengo escribiendo. Me parece que fue una elección que no tenía sentido porque ya estaba todo elegido. O sea, lo que la gente hizo fue ir a aplaudir lo que eligieron los demás. En ese sentido, me parece que era una elección vacía de contenido. Me parece una lástima porque se podría haber aprovechado. Así como fue bueno el espacio que se le dio a los partidos políticos para difundir en la televisión, que eso estuvo bueno, fue la primera vez que pasó y estuvo bien, no tenía sentido ir a elegir algo que ya se había elegido. O sea, fuimos a elegir candidatos que ya estaban proclamados. En ese sentido, no entiendo para qué se gastó tanta guita, digamos, para hacer una encuesta de lujo. Digamos, me parece que mucho sentido no tuvo. Pero bueno, dicho esto, no, estuvo bien. La gente fue votado, está bien que la gente se exprese, digamos, eso no me parece mal. A ver, lo que creo es que el gobierno haría mal el sentir que tiene la vaca atada. A ver, te leo dos mails antes de despedirte. Acá Ofelia dice, no es mi ideal macro, dice, no te imaginás el favor que a mi régimen dietético han hecho estas elecciones. Tengo un nudo en el estómago que no me deja comer. Estoy junto a Bonelo. Bonelo es nuestro operador, otro que tiene un nudo en el estómago. Antiquirnerista. Muy antiquirnerista. Aunque no prendí la radio hasta recién, me lo imagino. Lo único que quiero dejar en claro es que, en cuanto a mis amigos del campo, se quejen, los mando a la rep... Odio el facilismo y la demagogia que emplean. ¿Sabés lo que me costó todo en la vida? Este gobierno me produce tanto relleno que estoy pensando en irme a vivir a Brasil, bien lejos. ¿Cómo poder soportar la imagen del ministro derechoso cantando consignas montoneras y la marchita? Imposible. Por su parte... ¿Pero de qué se queja? Le hacen adelgazar gratis. Para la gente que dice la votaron por el voto cotita, la votaron por los planes de trabajar. En esta web está la verdad. Cita una cosa, dice, en lo más rancio del campo, superó el 45%, dice Antonio. Yo mismo tengo mi auto último modelo, más de una propiedad, un excelente sueldo, y cuando me jubile podré vivir de renta, gracias a mi esfuerzo, junto con el de mi mujer, y voté a Cristina. No soy político, nunca fui a una marcha ni nada. Soy un laburante al cual Cristina me da más confianza que lo que están diciendo las mismas cosas de siempre. Una cara y la otra, ¿no? Y está bien, pero a ver, cuando uno pierde el partido no se puede afanar la pelota. No se puede ir a Brasil. No, claro, o sea, acá estamos viviendo todos. A mí me parece que no hay que irse, que hay que quedarse, que hay que defender esto y que tenemos que ver con esto. Y ojalá nuestros hijos, nuestros nietos sigan viviendo acá. Irse siempre es fracasar. Aunque afuera te vaya bien, irse siempre es fracasar. Esto en principio. Después, somos distintos. ¿Esto qué novedad es? Somos distintos. Somos distintos. Pero eso no quiere decir que no podamos vivir juntos, porque hemos vivido juntos durante cientos de años. Claro. Entonces, me parece que tomarse esto como que, oh, me quiero matar, es una locura, es un delirio. Digamos, tratemos de modificar las cosas, porque aparte eso es hacer política. Últimamente parece que hacer política es solo asaltar el poder. No es asaltar el poder, es cambiar la realidad. Es tratar de que la realidad se vaya modificando con el consenso de los demás. Y bueno, lleva tiempo, ¿sabes qué? Lleva tiempo. Hay mucho que hacer, hay mucho que laburar. Tenemos que ser mucho mejores de lo que somos. A lo mejor esto sea un buen llamado de atención para la oposición, para que se den cuenta que son unos miserables, que son un papelón. Ahora, no hay nada de esto que... Que se pelean por los cargos, ¿me entendés? Que no tienen que... O sea, que tienen que tener alguna visión de grandeza que no tienen, ¿me entendés? Ahora, ¿no hay nada de esto que te ponga amargo? No, 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 realmente no, no. Era predecible que esto pasara. Yo vengo diciendo hace tiempo que tenemos que pensar a la Argentina como algo que no estamos haciendo por nosotros. Estamos haciendo, a lo mejor, el cambio que queremos hacer. No lo vamos a ver nosotros. Pero eso no quiere decir que no laburemos para ese cambio. ¿Me entendés? No podemos ser tan inmediatistas. Pensar que todo va a cambiar y día la elección. ¿Por qué va a cambiar? Si no hicimos nada para que cambiara. Jorge, te mando un abrazo grande. Un abrazo, bebé. Gracias. 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 Gracias.